Hola, soy Vicente García Fuentes de España y hoy pintaremos la Laguna Glacial de Jokusalón en el sur de Islandia. Utilizaremos toda la riqueza que nos aporta la acuarela, la parte del cielo la trabajaremos más en húmedo y toda la parte del hielo la trabajaremos más en seco. Son dos temas que me apasionan y espero que podáis disfrutar con esta demo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Take that. Bye. Bye.